La mejor ropa de deporte, camisetas de tu equipo favorito, selecciones, NBA y toda la ropa deportiva que te imaginas. Tu ropa de deporte, link en la descripción. Además, con el código SHADOW obtendrás un 5% de descuento en tu próxima compra. Y prepárate ya para FIFA 19 con FUTGOLES. ¿Quieres tener el mejor equipo entre tus amigos? Crea tus apuestas y multiplica tus monedas con los equipos que pienses que van a ganar. Además, tienes una gran cantidad de sobres desde 10.000 hasta 500.000 monedas que puedes abrir para buscar a tus jugadores favoritos. Y por si esto fuera poco, apuesta en la ruleta para un poco de emoción. FUTGOLES, todo en la descripción. 13.15 del día 27 del 7 de 2018. Ya se conoce el calendario oficial del grupo primero de la segunda división B. Y para esto os traigo este vídeo, además de una gran exclusiva que estáis viendo aquí en el canal, gracias a un suscriptor que ha ido hoy a renovar y ha escuchado decir a Felipe Llamazares que hoy se anunciará el yo sigo de Iker Guarrochena. Este vídeo lo estaréis viendo sobre las dos, así. Así que posiblemente a las tres, más o menos, se anuncie el yo sigo de Iker Guarrochena. Es posible, es posible. Me ha dicho un suscriptor que es 100% verídico, que lo ha escuchado él, de su propia orejilla. Por cierto, a la una se ha presentado Xavi Rureta como jugador de la cultural. Todavía no tenemos ninguna foto porque la cultura con su debido retraso y no pasa absolutamente nada. Y vamos con lo importante por lo que estáis la mayoría aquí, por el grupo primero de esta segunda división B. Y los desplazamientos que haremos para poder ver a la cultural. Más obviamente los partidos en casa. Además también tenemos los posibles rivales de la primera ronda de la Copa del Rey de la cultural y deportivo lunes. Así que sin más dilación, activad la campanita, suscribíos si no lo estáis, seguidme sobre todo en mis redes sociales para no perderos ninguna información. Y vamos con el pedazo de vídeo. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el calendario, ¿vale? El calendario del Campeonato Nacional de segunda división B, temporada 2018-2019. Aquí tenemos el grupo primero, ¿vale? Bueno, calendario simétrico, por lo que veis, a diferencia que en primera división. Cosa que veo bastante bien. Bien, primera jornada que se jugara el día 26 de agosto, ¿vale? Comienza una semana después o dos, creo que una, de la liga, de la primera división. Y jugamos en primer lugar contra el Rápido de Bouzas, chicos. Jugamos en primer partido contra el Rápido de Bouzas. No me gusta nada que salga y C y D Leonesa. Es cultural Leonesa, no C y D Leonesa. ¿Qué cojones es C y D Leonesa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sad, que encima parece que estamos tristes. Segunda jornada, jugaríamos fuera de casa contra el Pontevedra el 2 de septiembre. No sé si podré ir, ya os diré. No sé, pero lo veo, bueno. El de Rápido de Bouzas, pues igual sí. Es que todavía no sé los desplazamientos que puedo hacer y que no. Así que eso está un poco más en duda. Tercera jornada, el día 9 de septiembre, que jugaríamos contra las Palmas Atlético. Partido que, bueno, el 27, mira, el día de mi cumpleaños, bueno, dos días después de mi cumpleaños, jugamos en las Islas. Así que nada, no se va a poder ver. Bueno, jornada número 4, jugaríamos fuera de casa también contra el Atlético de Madrid B. Este partido estaría bastante interesante poder ir a verlo. La verdad es que me llama bastante. Jornada número 5 contra el Real Madrid-Castilla. También, mira, jugamos contra los dos de Madrid, cosa que está bastante guay. Seguida, uno en casa, otro fuera, claro. Jornada número 6, jugaríamos fuera de casa contra el Unionistas de Salamanca. También se puede mirar para ir. Jornada número 7, jugaríamos contra el Unión Adarbe, ex de bastantes jugadores de la Cultural y del Entrenador actual. En la jornada número 8 contra el Naval Carnero. También se puede mirar. En octubre, todavía estamos por aquí en octubre. Son bastantes jornadas, de hecho creo que son 40 y muchas. Y lo que importa son los play-offs que yo creo que estaremos. Valladolid B, partido que también se puede mirar. 21 de octubre. El 28 jugaríamos contra el Inter de Madrid. Inter de Madrid, pues otro equipo madrileño. En la jornada número 11 contra el Celta de Vigo B. Equipo que ya tuvimos nuestras peleillas el año pasado. Peleillas entre comillas, obviamente, con respecto a lo futbolístico. Jornada número 12 contra el Fuenlabrada. También otro de Madrid que se puede mirar. Pero bueno, este sería ya para marzo. Este sería en casa el 11 del 11. Vale, pues tenemos más por aquí. Contra la Ponferradina. Ese fijo, os he apuntado en el calendario. 18 del 11, Ponferradina. Porque se va fijo, 100%. Y el 7 del 4 en el Reino de León. Jornada número 14 contra el Burgos. La 33 ahí en Burgos. También se puede mirar para ir. Son desplazamientos cerquita. Contra Salmantino. También se puede mirar. El 2 de diciembre. El 9 de diciembre jugaríamos contra el Guijuelo en casa. En Guijuelo el 28 del 4. Jornada 17. Aquí ya jugándonos los puestos. Contra el Deportivo Fabril. Se puede mirar en casa. O sea, no, el de fuera no. Pero en casa el 5 del 5. Bueno, no está mal. Y este ya que parece... Bueno, quedan unos poquitos. Aquí contra el San Sebastián de los Reyes. También se puede mirar. En casita el 22 del 12. Y estos últimos de las jornadas 30 y pico para abajo. Pues si nos jugamos algo posiblemente vaya a bastantes. El 12 de mayo. Sí, de hecho es la última. Y la última la jugamos en... Fuera de casa. O sea, jugamos dos... Ah, no, está en casa. No, vale, vale, vale. Está fuera. Y la última jornada la jugamos en casa contra... La última jornada la jugamos en casa contra el Coruso. El 19 del 5. Cosa que me agrada bastante. Me agrada bastante jugar la última jornada en casa. Y la primera. O sea, que la primera y la última la jugamos en casa. Está bastante bien. Me gusta eso mucho. Y bueno, un vídeo cortito. Bueno, tenemos también por aquí los rivales. Lo tengo aquí en un post-it bastante cutre. Así que no me lo tengáis en cuenta. Tenemos aquí los rivales, vale. Fuenlabrada, Rápido de Bouzas, Naval Carnero, el Compostela, Inter de Madrid, Unionistas o el Mensajero. Uno de esos siete rivales serán el rival de la cultural y deportiva leonesa en Copa del Rey. El sorteo se realizará el lunes 30 a las 12 de la primera y la segunda eliminatoria. Así que bueno, sé que está bastante cutre. Pero para que veáis que soy aquí. Para que lo tengáis todo en primicia. Así que eso es todo chicos. Hoy un vídeo cortito. Pero bueno, ya ha salido el calendario. Hemos visto por ahí más o menos todo lo que tenemos para poder jugar. Desplazamientos, tal. Así que puede ser. También la bomba de que puede ser esta tarde el Yoshigo de Iker Guarrochena. Y que hoy ha sido presentado Xavi y Rureta. Mañana tenemos partido de la cultural contra el Zamora. Allí en el estadio Ruta de la Plata. Iba a ir. Pero bueno, la verdad es que es un poco coñazo para ser un amistoso. Tener que ir hora y media en coche. Volver por la noche. Llegaría aquí como a la una. Y vamos, se hace eterno para ver un partido de pretemporada. Así que bueno, lo intentaré seguir como estos últimos que han jugado fuera. Y ya os digo que el día uno estaremos en el reino grabando el vlog. Así que espero que os haya gustado. Como siempre, reventad el botón de like. Suscribiros. Hacéis aquí y os suscribís. Y aquí, por aquí, tenéis dos vídeos que si pincháis os lleva directamente. Así que lo dicho, activad la camarita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, chicos. Aupa Cultural.